Bienvenidos a Barcelona ¡Vamos! ¡Abuelo! ¡Boludos! ¡Mirá que tan complicado va a ser! ¡Hola gente! ¡Mirá que tan complicado va a conseguir un mes! ¡Baseando por Barcelona! ¡Mirá que tan cálida… ¡Mirá que tan horregosa va a tener una gran práctica! ¡Mirá que tan horrega! ¡A que tan horrega 6 tentamos de Madrid! Barcelona, paseando acá con mi amigo Lucas. Muy bonito, siempre sorprende España. Con este baldeo no se inquietan. Tranquilos los barquitos acá en el muestre. ¿Vos qué opinás? ¿Este flota? La verdad estaría, paría, si sigue en este. Estaría, ¿no? Un poquito más de Barcelona. Estamos yendo sin rumbo. Ahora creo que no estamos acercando al arco del triunfo. Pero igual estamos sin apuro, muy tranquilo. Me juego Argentina, sábado 26 de noviembre. Esperemos que le ganemos a México. Es un partido muy importante. Si perdemos quedamos fuera, no puede pasar eso. Así que estamos un poco nerviosos. Esperando el partido, pasando un poquito. No, 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 no. 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 No, 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 no. Acá estamos llegando a Arco del Triunfo. Caminando un poquito. El pack de la Ciudatella. Barcelona. Nada. Muy tranquilo y si es una locura, la verdad. Flipando, tío. Dos minutos. Tengo que ir a una casa. Tengo un par de dudas y si es caldazo de la mira. Tengo un par de dudas. Tengo un par de dudas. Tengo un par de dudas. Tengo un par de dudas porque la verdad es una pareja. Es una pareja que se ve hable pero no sé completamente. Tengo que ir a la misma. Tengo que ir a la sede. ¡No, no! Tengo que ir a intentar. Porque el Pueblo se dirige, Si te piensas que tu sentas el cuabro Probablemente vamos a pachear alguna otra Giro Acá el loco youtuber Haciendo un poco de contenido Si, como se debe Que belleza Llegando al arte de triunfa Me volviendo un poquito Ahora voy a subir un parafoto Eh, otro influencer eh Llegamos al arte Impresionante No, era video No, clavá video Bueno, seguimos paseando acá ¿Y dónde estamos llegando Diego? No puedo, mirá boludo, estoy casi llorando Estamos llegando a un lugar un poco especial Uno de los lugares más icónicos de Barcelona Estamos llegando a la Sagrada Fabería Increíble Increíble Completamente increíble Humberto Humberto Givby Humberto a canción Dos años la lloré, pero el sol detendió, lo quemó a la cara, la pilar color azúcar, la boya gana papá. Muchacho, ahora no vuelvo a adicionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Cuatro años la lloré, pero el sol se terminó, porque de Maracaná al final de ahora su cala volvió a ganar papá. Muchacho, con Don Diego y con la Tota, aletando la Leone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!